Buen día, mi estimado Luis Roberto, qué gusto saludarte. Estamos aquí a la hora, ya sabes, y gusto saludar a tu auditorio. Dinos, ¿cuáles son los retos de la educación frente a la pandemia? Mira, tenemos muchos retos aquí como institución educativa. Creo que sobre todo tenemos que ser innovadores y lograr conectar más con la sociedad. Hay mucho que hacer, mucho que apoyar, y creo que la comunicación que tengamos, incluso le agradezco la participación porque nos sirve mucho llegar a las familias que entiendan qué estamos haciendo y qué debemos de hacer. Primero que nada, entendernos que ha cambiado el paradigma, que tenemos que trabajar de la mano con el uso, entre otras cosas, de plataformas. Nosotros hemos venido trabajando ya desde hace cinco años con este tema y nos permitió adaptarnos con todas las vicisitudes al problema de la pandemia, pero también entender otros temas que están cambiando y priorizando temas como puede ser la salud, el trabajo, la cuestión económica, entender que nos ha pegado la pandemia a personas y a instituciones. En ese mismo sentido, buscar ser solidarios, ¿por qué no decirlo así? Y apoyar cada vez con mayor eficiencia las necesidades de la gente. Esto es lo que venimos haciendo en Segunda Universidad. Somos actualmente la institución que más becas está otorgando en el Estado de Sonora, apoyando a miles de personas con becas, desde el 20 al 50 hasta el 100%, ayudando con puestos de trabajo a muchas personas también en todo este clúster educativo y empresarial con el que contamos creciendo. Somos una institución educativa sonorense que ya cuenta con 12 campus, 10 de ellos en Sonora, pero ya operando fuera del Estado y buscando siempre apoyar, ayudar, aportar a la sociedad con metodología innovadora en todos los sentidos y en donde podamos, ahí vamos a estar. ¿Cómo es la adaptación de la metodología a clases en línea? Y sin duda ustedes han sido disruptivos, si exacto se han renovado, evolucionado o me consta, ¿cómo es la adaptación de la metodología actualmente de clases que tiene? Fíjate, Alberto, que el principal reto ha sido la capacitación. Ese es básicamente el mayor reto, porque se tiene que invertir mucho dinero. Tenemos que capacitar a todos nuestros maestros. Nosotros empezamos esto hace cinco años y curiosamente habíamos puesto como deadline el septiembre de este año. Decíamos, en septiembre de este año ya no vamos a poder contratar maestros que no tengan la capacitación para uso de las plataformas, porque nosotros concebimos a las plataformas y todo el desarrollo de software que tenemos como el respaldo necesario para tener una educación eficiente. Y se nos adelantaron los tiempos con lo de esta pandemia. Esto nos llevó a hacer una inversión fuerte. Tuvimos que aumentar temas de desarrollo de software, aumentar el equipo, lo que es programación, hosting, bases de datos, todo esto de la mano de la capacitación de los maestros. Pero aquí lo que nos salvó en la institución es que nuestros estudiantes ya estaban adecuados a las plataformas. Nosotros tenemos como lineamiento que por lo menos nuestros alumnos llevan una materia en línea o virtual en su programa cada cuatrimestre. Si llevan seis materias, por lo menos una es virtual. Eso ya permitía una comunicación e interacción en plataformas que nos ayudó muchísimo. Pero sí tuvimos que invertir muchos recursos en tema de hosting, de desarrollo de software y adaptar nuestras plataformas desde nuestros libros, los cuales ya están siendo consultados en línea sin necesidad de papel, porque ese es otro reto importante. Incluso el gobierno federal está teniendo muchos problemas para poder llegar a los estudiantes. Nosotros ya hemos avanzado mucho y nuestros alumnos tienen acceso a libros ya digitales con las plataformas que permiten no solo llevar la clase, incluso cuando sea presencial. No vamos a volver a una normalidad habitual, por decirlo así, pero sí debemos entender que la clase que está llevando la puedes tener para consulta en plataforma con todas las metodologías que se requieren. Eso es básico y qué bueno que lo comentaste, porque de nada sirve que no tengas un orden metodológico y que solo arrojes a los maestros a enfrentarse al curso y utilicen plataformas libres que se pueden usar, pero algunas son solo para videoconferencias, no son para impartir clases. Si no tenemos unas plataformas adecuadas y una metodología adecuada, no vamos a poder ayudar a los alumnos como se debe. ¿Cuáles son los retos de los estudiantes, padres de familia, maestros e instituciones para los procesos educativos post-pandemia, mi estimado? Mira, primero que nada, adaptarse, Luis Alberto. Creo que deben de entender precisamente que el paradigma cambió, que el tema de priorizar la salud, obviamente es importante, pero también pensar en el trabajo, en el ahorro, la satisfacción de necesidades básicas, no olvidar también el compromiso social que como personas e instituciones tenemos, pero también el tema de priorizar, entender que las instituciones educativas forman personas que precisamente van a formar parte de una institución que viene a aportar a la sociedad. Así que esta es una fase en la que se van a formar precisamente los futuros profesionistas para aportar a la sociedad. Y ese es el eslabón que a veces está perdido en las instituciones. Las instituciones, erróneamente, incluso por parte de los padres de familia, se visualizan como lugares que son para encajar en círculos sociales. Y creo que no debe ser así. Debemos tener la visión y entender que una educación también tiene que ver por la economía de las personas. Aquí en C1 damos mucha beca, inclusive tenemos la regla de apoyar a todo el que lo requiera. A nuestros alumnos les hemos dicho, díganle a sus padres de familia, que se acerque quien tenga necesidad de trabajo, quien tenga necesidad especial económica para apoyarlo. No estamos manejando durante todo lo que es la pandemia temas que vayan a implicar la baja de un alumno por falta de pagos. Y entender ya pospandemia que vamos a seguir. El problema económico va a quedar y vamos a tener que apoyar mutuamente. El cooperativismo es base, esencial y es plataforma desde el nacimiento de C1 y continuamos con él. Y en la pospandemia creo que es la que nos va a sacar adelante. Bien, pues te agradezco mucho. O en verdad y sobre todo, ¿qué están haciendo como institución educativa para ayudar a las familias afectadas por la pandemia en este contexto? Como te comentaba, en esa parte, primero la regla de que quien quiere estudiar, que se acerque con nosotros, nosotros vemos cómo ayudamos y cómo apoyamos. No hay un solo alumno que se dé de baja por la cuestión económica. Aquí a todos se les apoya. Todo el que se acerca y solicita el apoyo en C1 se le ayuda. Y en este caso también apelamos a la solidaridad de nuestra comunidad universitaria, tanto obviamente en las licenciaturas como en los posgrados, pero también la preparatoria que también estamos ofreciendo a la sociedad. Y el ayudarnos unos a otros nos ha funcionado. Ahora, en el tema de cómo ayudar más, nosotros al gobierno del Estado somos la institución educativa que más becas les otorga. Otornamos mucha al gobierno del Estado, al Instituto de Becas con el que tenemos una excelente relación. No hay otra institución que les dé más becas, pero damos todavía becas aparte. En esas becas ya están agotadas, vienen con nosotros y les ayudamos. Pero lo más importante aquí es entender el tema de lo que viene después de la pandemia. Necesitamos ayudarnos, apoyarnos. Y hablaba de esta visión empresarial que también tenemos. Cada cuatrimestre los alumnos tienen que presentar sus proyectos emprendedores. Los acabamos de tener hace unos días en la Feria de Emprendimiento en plataformas muy innovadoras, de las cuales algunas de las empresas que ahí nacen se les apoya económicamente para que sean un polo de desarrollo, de habilidades, pero también de oferta de empleos a la sociedad. También en ese rubro estamos ayudando. Y el tema del emprendimiento que decía en un principio, Tenemos, por ejemplo, el problema con nuestros hermanos Jackie en esta etnia en la que también podemos apoyar. Creo que el año entrante estamos manejando un proyecto para efecto de ayudarlos con becas a todas las personas de la etnia Jackie generando una bolsa de recursos adicionales para poder otorgarles educación, incluso en su mismo lugar en la que podemos desarrollar espacios educativos para precisamente apoyarlos en esa adaptación de comunicación que debemos de tener los ciudadanos con la etnia y ellos con nosotros. ¿A qué número, por ejemplo, se pueden comunicar por todo esto que nos estás comentando en C1, mi estimado? ¿Y qué medios y plataformas, no sé? Es una universidad, insisto, que ha evolucionado mucho. ¿Dónde se pueden comunicar? Gracias. Fíjate, en nuestras plataformas, C1, tu universidad, pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en cualquiera de las redes sociales, pero también en tuuniversidad.com.mx, también en c1.com.mx y al 2-12-4703 en Hermosillo. Reitero, estamos en 12 ciudades y en esas 12 ciudades estaremos apoyando a cualquier persona que se acerque, pero también convocarlos a que se unan los que quieran estudiar una carrera innovadora con programas innovadores, con principios como es el corporativismo y formarse para aportar a la sociedad, que es lo principal. ¿Me puedes repetir, por favor? 2-12-4703 y en tuuniversidad.com.mx 2-12-4703 Así es. Y tuuniversidad.com.mx Los esperamos también. También estamos en c1.com.mx Aquí en Hermosillo estamos en Solidaridad y Navarrete para atender a todos los que tengan inquietud y que quieran ingresar a una institución que los va a formar con actitudes y actitudes para aportar a la sociedad. ¿Cuántos años tiene ya el campus? Fíjate que somos referente nacional. A nivel nacional ni una institución educativa ha crecido en nueve años que tenemos tanto como nosotros. Actualmente iniciamos en Nogales y actualmente ya tenemos 12 campus en todo el noroeste del país y somos la universidad con mayor número de alumnos la universidad privada. Ya el año pasado, antepasado, rebasamos los 10.000. Este año estaremos llegando a los 15.000 gladiadores en todo el noroeste del país y creciendo, gracias a Dios, en todos los sentidos. Bien, oye, y además felicidades porque siempre tienen eventos de mucho nivel. Me consta gente que viene traiendo a otros países a personalidades nacionales. Sigan con ese esfuerzo, dando ese extra que es muy, pero muy importante. Gracias, Ezequiel, y felicidades por todo lo que están haciendo por la actualización y adaptarse exactamente en tiempos de pandemia. Gracias y buenos días. Muchísimas gracias, buenos días, un abrazo y nos vemos pronto, primer adiós. Claro que sí, Ezequiel Macallum, él es el rector de este importante centro de estudios que ha venido a innovar y a ser disruptivo, como debe de ser, es decir, y sabe muy bien, siempre da un extra y es una universidad ya de mucho nivel. Cierro con comentarios de la audiencia, por favor, adelante.